Peña Nieto pierde sus cejas y su copete tras morder su pastel de cumpleaños con las velitas aún prendidas. México.Un fuerte miedo y angustia experimentó el expresidente de la República, Enrique Peña Nieto, luego de que se quemara el rostro al morder su pastel de cumpleaños con las velitas aún prendidas, lo que provocó la pérdida total de sus sensuales cejas y su reconocido copete. Según el asistente de EPN, cumpleaños tras cumpleaños el exmandatario, por alguna extra razón, se empeña en morderle al pastel con las velitas prendidas, sin embargo en celebraciones anteriores su familia lo ha detenido con la finalidad de evitar una tragedia, cosa que no sucedió esta vez. Cada que le celebran su cumpleaños, su pareja Tania Ruiz y sus hijos están al pendiente porque Enrique se aferra a morderle al pastel con todo y las velitas prendidas. Anteriormente han tenido que jalarlo del copete para evitar que embarre la cabeza en el pastelillo y se vayan a quemar, otras veces han tenido que arrojarle de último momento un vaso de agua a la cara para evitar que se incendie. El año pasado, cansados de que siempre era lo mismo, decidieron no ponerle velitas a la torta de cumpleaños pero Peña hizo un berrinche muy grande y comenzó a aventar todas las cosas, se encerró en su cuarto y no quiso salir a la celebración porque dijo que sin velitas su fiesta no estaba padre. La familia ya sabe que hay que extremar precauciones, pero esta vez fueron engañados por Quique, comentó. El trabajador señala que Peña Nieto ideó un plan para lograr su cometido. Cuando estaba a punto de embarrar la cara en el pastel, Peña le gritó a su familia Volteen a la puerta, les traje a Enrique Iglesias para festejar, y al momento que todos se distrajeron emocionados él rápidamente aventó su rostro a las velitas incendiándose casi de inmediato. Tal vez el percance no hubiera sido tan grave y solo hubiera sufrido un leve ardor, el problema es que Quique todas las tardes se pone una loción astringente para mantener su cutis sano que contiene mucho alcohol, esto provocó que su cara ardiera de inmediato y más rápido, afortunadamente su familia tenía el equipo de seguridad necesario por si algo así pasaba y contaban con un extinguidor a la mano. Todos lo ayudaron a apagarse y en menos de tres segundos el fuego desapareció. Peña lloró mucho y fue llevado al hospital de emergencia, ahí le dijeron que así como la loción hizo que el fuego ardiera más rápido también creó una capa protectora en su cara, por lo que solo perdió sus cejas y su copete y el incidente no pasó mayores. Peña Nieto está muy triste porque él vive de su imagen, por eso ha decidido a tatuarse unas cejas en lo que le creen las suyas y usará peluquín para seguir luciendo igual de sexy que siempre, puntualizó. Por, Omar Ariel Cortés, Fuente, El Ruin Aversal.